Querétaro, economías que inspiran, presenta. Está con nosotros Karina Macías de Aro de la Fundación Movimiento Incasara para platicar un poco respecto de estas historias de éxito que siempre hay alrededor de estas instituciones que son parte de nuestros amigos de la Coparmex aquí en Querétaro. Y antes que otra cosa, Karina, bienvenida, ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniel, ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, y sobre todo, pues, muy inquieto, ¿No? Y con dudas de saber qué hacen ustedes en este movimiento ya leí un poco respecto de lo que hacen a través, pues, de las terapias asistidas con animales que, por supuesto, suelen ser muy benéficas, pero a mí me gustaría que tú, que eres la experta que conoce, pues, le platicaras un poco más a la gente de ustedes. Gracias, Daniel, pues, y mira, Nutek es una empresa vanguardista de clase mundial, pues, líder en nutrición animal, yo creo que has escuchado sobre el alimento NUPEC, que es uno de los más importantes y posicionados en el mercado, comentarte que, pues, nuestra pasión en sí es potenciar la salud, la belleza, la vida y la productividad animal a través de los alimentos, pero justamente esta empresa, pues, decidió que gracias a las personas que han sido parte de todo esto, de toda esta evolución y de todo lo que ha significado Nutek y los alimentos, de repente nació esta idea, tanto de los fundadores como de los gerentes, de justamente retribuir a la sociedad, y es aquí donde nace Movimiento Incasara. Comentarte que esta fundación, pues, obviamente respaldada por Grupo Nutek, contribuimos en el desarrollo de los niños y niñas con con alguna discapacidad o con enfermedades, Daniel, crónica degenerativas, que quiere decir que la verdad es que nos hemos dado cuenta que aparte el porcentaje aquí en Querétaro es alto de los niños que necesitan algún tipo, pues, de atención. Atendemos a niños con autismo, síndrome de Down, discapacidad intelectual, condiciones motrices, salud mental y emocional, y pues la verdad es que ahora también nos hemos encontrado con poder atender a los niños en tanto equinoterapia, con caninoterapia también, a través de las intervenciones asistidas con perros y caballos, y la evolución y los avances que han tenido los niños, ¿no? En el tema de la caninoterapia nos hemos dado cuenta que los niños con alguna, con algún tema emocional o con autismo han tenido una evolución impactante. La verdad es que para nosotros verlos día a día nos digan, este es el avance del niño, es impresionante lo que los animales pueden hacer a través de estas terapias. Y la equinoterapia que va más un poquito hacia los niños que tienen alguna discapacidad motriz, hemos visto niños en evolución de sus sesiones a seis meses, ya han podido caminar, ya se han podido sostener por sí solos, y la verdad es que todo esto, pues, es gracias a que la fundación poco a poco ha sido, pues, empática con esta parte social, y que podemos básicamente pensar en metas más grandes para seguir ayudando a más niños, Daniel. Oye, pues, qué interesante lo que están haciendo, particularmente porque estas terapias con animales está clínicamente comprobado, hay muchos estudios que respaldan las terapias asistidas con animales que son, pues, terapias de alguna manera complementarias a diversos tratamientos, y que además no chocan, ¿no? Que pueden convivir plenamente para, pues, el desarrollo de las personas que necesitan algún tipo de ayuda. Así es, comentarte también que nuestros resultados dos mil veintitrés, pues, dan cuenta al compromiso que tenemos, las terapias brindadas fueron más de nueve mil trescientas once para doscientos diecisiete beneficiarios, niños que principalmente instituciones como el DIF, instituciones que necesitan el apoyo, pues, hemos abierto las puertas para que todos tengan acceso a este tipo de de apoyos, y bueno, así como lo que te comento, el DIF estatal Querétaro, estamos también atendiendo al DIF, el Marqués, tenemos niños con síndrome de Down, becados particularmente, y una de las noticias padrísimas que nos hemos encontrado en estos últimos meses, es la atención al Hospital Infantil Teletón de Oncología. Comentarte que el día de mañana, viernes, por primera vez en en el hospital, va a poder ingresar un caballo para justamente todos estos estudios que están siendo parte del pues de de este de de esta, vamos, este nuevo examen que se hace para saber cómo influye positivamente un animal en un niño con a lo mejor temas de energía baja, anímicamente por el tema de su enfermedad un poco bajo, y bueno, pues el día de mañana por primera vez, ojalá te podamos o nos permitas hacerte llegar las imágenes de de este evento, donde por primera vez pues los caballos van a a poder ingresar al hospital Ito. Oye, pues qué interesante, con mucho gusto recibimos las imágenes, nos encantará saber cómo les fue a todos estos pequeños en estas terapias asistidas, ahora con un equino que sabemos que por supuesto son muy muy benéficas. Pues Karina, te quiero agradecer mucho por estos breves momentos para platicar un poco respecto del movimiento Incasara, de lo que está haciendo el grupo NUTEC, de lo que realizan precisamente en favor de la sociedad, porque son esfuerzos que vienen desde la sociedad para la sociedad cretana en este caso. Muchísimas gracias, y si nos permites, vamos a seguir en contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, hasta luego. Gracias, la una de la tarde con cincuenta y nueve. Copa.